Hola amigos, bienvenidos a Déjame contarte este espacio en el que hablamos de tus dudas, nosotros intentamos resolver y dar otro punto de vista a tus dudas, a tus cuestiones y a esas cositas que a veces nos inquietan relacionadas con experiencias personales o experiencias relacionadas con el más allá. Hoy, como siempre, Lola Aparicio, bienvenida Lola. Muchas gracias Miquel, otra vez aquí con todos vosotros a disfrutar y echar un rato agradable, como siempre. Hombre, yo estoy deseando de que llegue el día para poder estar contigo y de que llegue el día en el que se emita el programa. La verdad que es un honor y un gusto el poder estar contigo y también es un honor que las personas confíen en nosotros para poderles ayudar. Pues, cosa que le agradezco que compartan sus inquietudes. Fíjate que muchas veces son cosas bastante íntimas y la gente, bueno, pues comenta su inquietud, su intimidad de una manera confidencial. Y yo siempre, como os lo digo siempre, de una manera tan generosa, porque compartir esto, que es una cosa tuya, muy propia de ti, y la pones en manos de otra persona, eso se hace por generosidad, Miquel. Hombre, o sea que somos doblemente afortunados. Tenemos ahora dos vías de comunicación, un email que podéis enviar a faq.micelizarralde.es, poco a poco estamos poniéndonos al día. Y una nota de voz, una nota de audio de WhatsApp, que podéis enviar breve, por favor, más 34 si estás fuera de España, 688-736-631, 688-736-631. O sea que ahí estaremos recibiendo vuestras peticiones. Vamos a ir con Sonia, que es la primera que nos llega, que dice que desde hace unos seis meses, al cerrar los ojos y poner las manos cubriéndolos para que no entre luz, veo cosas, luces, colores, mandalas. Yo lo uso tocando a alguien para ver su energía e intentar sanarle, pero realmente no sé si esto es así, porque nadie me lo ha explicado. Mi niño que está en el cielo me ha dicho que es un regalo del cielo. ¿Sabes tú qué es? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cómo usarlo? Gracias, se firma Sonia. Bueno, por lo que parece, ¿no? Esta señora tiene el don de la sanación con las manos, pero a mí hay una cosa que también me preocupa. Primero decir que todos venimos a este mundo con dones espirituales. Los dones espirituales pueden ser empatizar con alguien, pueden ser tener el don de la clarividencia, tener el don de la sanación con las manos, ser un buen médico, un buen contable, un buen fontanero. No solamente están estos dones adscritos al término de espiritualidad, como la entendemos así, ¿no? Sino que, bueno, pues necesitamos de todo en la sociedad y todos tenemos distintas habilidades. Aunque sí es verdad que hay cosas que resuenan más con nosotros. Eso sí parece ser que Sonia tiene unas manos bendecidas, unas manos que tienen un don. Nosotros les llamamos manos ungidas, ¿no? Manos especialmente bendecidas por Dios. Pero hay una regla que en el espiritualismo es una de las cosas que nos enseñan, ¿no? Nosotros regimos nuestra vida gracias a unos principios 12 que se pueden resumir en 7 y, bueno, pues el espiritualismo no tiene dogmas ni credos, pero sí tiene unos principios que fueron canalizados por una médium en el siglo XIX e intentamos ya vivir nuestra vida con esas directrices. Y una de las directrices, Sonia, es no dar mensajes a quien no ha pedido los mensajes. Eso a mí me preocupa muchísimo porque tú dices que tú lo utilizas tocando a alguien para sanar a esa persona. Pero no podemos imponer nuestras ganas de sanar a alguien o nuestras ganas de ayudar a alguien. Lo primero que tenemos que intentar es procurar respetar el libre albedrío de esa persona. Y por favor, espero que no lo estés haciendo, que no vayas tocando a la gente así a las bravas, que pidas permiso, ¿no? Primero porque vas a perder tu credibilidad si de alguna manera impones ese don o esa capacidad tuya. Y segundo también porque tenemos que dar, bueno, pues hay un tiempo, hay un momento para todo. Entonces, si voy a hacer sanación o siento la necesidad de ayudar a alguien o de dar mensaje a alguien, que pasa mucho Lola con los dones intuitivos, que la gente va dando mensajes por ahí. Nunca, jamás dar un mensaje si no tienes permiso de la persona. Y sobre todo no tocar, y más ahora con las épocas en las que estamos, ¿no? Y luego, si ese mensaje que vas a dar va a ayudar, lo das. Pero si no va a ayudar, no la des. Quiero decir, si vas a causar más dolor, si vas a causar más inquietud, más tristeza, más problema, o si no sabes realmente si va a ser para un bien superior ese mensaje, no lo des, ¿no? Es lo que siempre decimos. Vamos a darlo como a ti te gustaría recibirlo. Entonces, hay muchas técnicas para trabajar esto y para desarrollar estos dones. Yo, como dice tu niño, es un regalo del cielo. Si parece ser que tienes esos dones, esas manos ungidas, yo te diría, busca reiki o busca pasaje o busca alguna técnica relacionada con las manos que a ti te llame la atención, que esté un poco reconocida, que tenga una trayectoria y busca un maestro, una maestra que ya tenga también un reconocimiento, un cierto prestigio y fórmate. Primero fórmate y antes de trabajar en ninguna persona y de ponerle las manos a ninguna persona, trabaja con animales, con plantas, con peces. Hay un experimento muy interesante que hizo el doctor Bernard Graz, de Montreal, de Canadá, que le valió un doctorado por la Universidad de McGill y luego fue profesor de la Universidad de McGill. Por eso cuando dicen que reiki, la imposición de manos, no está demostrada y no es el método científico y tal, pues yo a veces pienso que nuestros líderes no conocen los trabajos que se han realizado. Pero en 1974, Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, lo podéis buscar, el doctor Bernard Graz hizo un grupo experimental, un grupo control, cogió semillas, cogió plantas y cogió ratas o ratones, ahora no me acuerdo, y bueno, se inyectó a una enfermedad. Un grupo lo trató con la medicina o las técnicas que sean y al otro grupo, además de esas mismas técnicas, le añadió la imposición de manos. Y se comprobó que tanto las plantas como los animales como las semillas sanaban, mejoraban, brotaban más, más rápido y mejor cuando habían recibido la energía de imposición de manos. Llámala reiki o llámala canalización o la energía crística o como quieras llamarle, porque al final es una fuente, ¿no? Y yo le diría a esta persona que primero se estudiara ese tipo de cosas y que buscara personas que ya tienen como un recorrido. Y esto mismo que hizo el doctor Bernard Graz lo podemos hacer en casa. Yo, de hecho, lo hacía con pececitos, con plantas, con el canario y vamos a tener un poco de cuidado, ¿no te parece, Lola? Antes de hacerle a una persona, pues hacerlo con plantas y con cosas, hasta con una barra de pan lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Incluso si no encuentra un maestro o una maestra reiki que le pueda activar lo que es la imposición de manos, que además te explican cómo hay un nivel principiante, o un nivel, o sea, te van subiendo de nivel, te van explicando y lo primero que te dicen es lo que tú has dicho, pues que empieces a utilizar la energía canalizada a través de ti. En el reiki no se dice que eres tú la que cura, sino que es la energía universal, exactamente, la que te usa a ti como canal y el canal más limpio esté, pues mejor puede pasar a través tuya y lo empieza a utilizar, pues, para pequeños hasta objetos, ¿no? Y que luego te sirven como amuleto, te sirven... Y con las plantas, efectivamente, con plantas, con peces y luego a este respecto hay libros también muy interesantes. Hay uno que se llama, a veces se llama Manos que curan. Manos que curan, sí. Sí, que es muy interesante y cómo te van poniendo pequeños ejercicios para que tú puedas ir... Esto todo es práctica, ¿eh? O sea, tú puedes tener un don para lo que sea, pero tienes que tener disciplina también para desarrollarlo. Si no, el don sin disciplina y sin práctica no es nada. Mozart tenía un don para la música, pero ese chaval se tiraba horas y horas y horas practicando y entrenando. O sea, que tú puedes tener un don, pero además tienes que practicar mucho y tener disciplina. Es que al final es como todo, ¿no? Como un buen futbolista, como un buen cantante, no sirve con tener el don. Hay que darle un trabajo personal. Y a veces con los dones espirituales, eso no lo practica la gente. No tienen... Que no digo que sea el caso de Sonia, ¿eh? Pero no tienen la sensación como que ellos deberían practicar, porque es un don espiritual que me lo han dado desde arriba. Pues ya está. Yo voy ya con esto por la calle. Pero no. Ya, no, 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 no. Es humano. La parte humana la tiene que pulir y el don también. Y el don también. Hay que trabajarlo. Yo puedo ser un virtuoso del violín, pero si no toco el violín y no practico el violín, pues no hago nada. Me quedo en mi casa, claro. Y seguramente otro que sea menos virtuoso, que tenga más práctica, te va a sobrepasar. Me va a sobrepasar porque es disciplinado, constante y está practicando. Pero mira, Sonia dice aquí... No quiero dejar pasar esto de cuando cerrar los ojos... Sí, ahí va yo ahora. Vamos a ver. Esto dice, desde hace unos seis meses al cerrar los ojos y poner las manos cubriéndolos para que no entre luz, veo cosas. Luces, colores, mandala. Bueno, vamos a ver, Sonia. Mira, esto se llama un fosfenos. Esto todo... Sí, se llama un fosfenos. Esto es una actividad que todos tenemos a nivel de la retina. Vamos a ver, mira. O sea, que diríamos que no hay clarividencia, que es algo más biológico. Esto es biológico. Además, cuando tú... Fíjate si es biológico que cuando se recibe un golpe en un ojo... Sí, es verdad. Ves colores, ves lucecitas. Ves luces. Dices, estoy viendo la estrella. ¿Por qué? Porque la retina, como cualquier otra célula del organismo, se puede ver excitada con la presión. Si tú te pones los dedos en el ojo y presionas un poco, pues vas a notar que ves lucecitas y ves cosas. ¿Por qué? Porque el ojo, lo mismo que cualquier sentido, el oído, es simplemente un receptor. Percibe, percibe. El ojo percibe una serie de colores y de formas. Y lo transmite al cerebro, al área cerebral visual. El área cerebral visual transforma los estímulos que le están llegando del ojo en la visión. El ojo no ve. Claro. El que ve es el cerebro. Las imágenes que tú estás creyendo que están en la realidad, la está formando tu cerebro, de manera que todo lo que tú ves se ha formado dentro de ti. Esto es muy interesante. Muy interesante y además podemos investigar en internet, que seguro que hay un montón de información. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una capa de células cerebrales superficiales, vamos a decirlo así, dentro del área visual. Si se estimulan por presión, por ejemplo, si se estimulan las áreas más superficiales, pues vas a ver estrellitas, lucecitas. Pero si se estimulan las áreas más profundas, lo que vas a ver son figuras geométricas, porque así es como está el entramado cerebral. Es así. Se ven figuras más complejas como figuras geométricas, porque el entramado cerebral más profundo es más complejo. Claro. O sea que cuando cerramos los ojos, no estamos viendo en negro. Vemos una cosa que se llama intrínsecamente gris. O sea, todo eso está descrito. Cuando estás viendo luz y tú, cuando tú te pones la mano en los ojos y presionas un poco, empiezas a ver luces, colores, etc. Y se llama fosfenos. No es nada sobrenatural, es algo biológico. Vale. Vale. Pues tienes trabajo un poquito, Sonia. Lo siento si te hemos desilusionado y no te hemos dicho quizá lo que querías escuchar. Pero con cualquier don espiritual y más en el ámbito este de trabajo con personas, por favor, responsabilidad personal. Quiero creer que antes de trabajar en otras personas, vamos a trabajarnos primero, nosotros no, vamos a primero buscar, mejorar y agudizar ese don. Muchas gracias de todas maneras, Sonia, por mandarnos esta petición. Espero que te haya podido aclarar. Mira, Bernie, que nos escribe desde Argentina, quiere ser lo más breve posible y lo voy a intentar resumir también yo. Un día estaba haciendo un test de internet que ella misma dice que no es muy confiable sobre habilidades psíquicas y le salió que podía tener la habilidad psíquica de la mediunidad. Tengo 23 años y nunca tuve una experiencia explícita del tipo mediúnica y creo que por la edad que tengo, si tuviera algún don de este tipo, ya se tendría que haber manifestado. Hay una sola cosa que me hace dudar. Desde pequeña tengo episodios bastante recurrentes de que me siento que me están mirando o miedo como si hubiera una presencia, pero nunca vi nada, con mis ojos ni escuché voces. Y me da miedo el solo hecho de pensar en ver un espíritu que quiera comunicarse conmigo. Gracias. Saludos desde Argentina. No sé, yo aquí... Yo no la calificaría como una mediunidad, ¿no? ¿Qué piensas tú? Porque un test de internet ha dicho que tienes esos dones... Eso es lo que yo me gustaría debatir un poco contigo. Vamos a ver. Por internet hay ahora un montón de test que te detectan cualquier cosa. Hasta a mí me pueden decir que estoy embarazada. Fíjate, qué fiabilidad, ¿no? Tienen, entonces... Exactamente. ¿Qué fiabilidad tiene? ¿Qué validación tienes tú como psicólogo? Si no lo eres, ¿está a punto de serlo, Niquel? Eso, apunta, apunta. Sabes que los psicólogos se apoyan mucho en muchas ocasiones para sus diagnósticos, pasan una serie de test. Pero es que esos test, esos test, cuando ya... cuando están funcionando a nivel de ponerlos en manos ya de un psicólogo, han tenido un trabajo por detrás de validación del test, impresionante. Validez y fiabilidad. Exacto. Tienen que ser válidos y fiables. Y eso se hace pasando muchas veces el test, aplicándole una serie de técnicas estadísticas para ver si te sale un significado correcto. Vamos a decirlo así. si la pregunta que tú estás haciendo es fiable y válida. Y entonces tienes que validar el test y eso se hace después de pasar muchos tests a las personas y aplicarles unas fórmulas matemáticas y ves de todas esas preguntas a lo mejor empiezas haciendo 300 preguntas. Bueno, pues de esas 300 preguntas resulta que fiables son 15 nada más. Ya. Y válidas una. O sea que al final te quedas con dos. Exactamente. Eso. Entonces cuando tú pasas un test, un test Hamilton, un test, en fin, para la depresión, para la ansiedad, es que ese test está validado porque se ha pasado a mucha gente. Es como un medicamento. Claro. Cuando lo sacas al mercado ha pasado muchas pruebas, se ha probado en experimentos, se ha probado en efecto placebo, han pasado una serie de fases de experimentación. Los test pasan lo mismo. Así que yo le diría a las personas que si tú te lo vas a tomar como un juego, ¿vale? Bueno, pues pásate los test que tú quieras, pero no te creas el resultado. Claro. Porque esos test no están validados. Ella misma dice el cual no es muy confiable, ¿no? Claro. Sin embargo, como te sale una puntuación de que puede ser medium, ya te siembra la duda de, mira, ¿esto qué quiere decir? que yo puedo ver fantasmas que se me van a aparecer, que me entienden. Y la pobre chica dice lo único que me faltaba es ver aquí aparecido, me puedo morir de miedo. ¿Qué es? Que dice que le da miedo. Nada más que de pensarlo. Dice, me da miedo el solo hecho de pensar en ver un espíritu. Bueno, tranquilízate porque, mira, Bernie, hay una cosa que dice, una frase que dice ver para creer, ¿no? Pero lo contrario todavía es más cierto. Hay que creer para ver. Es verdad, es verdad. Y si tú no quieres ver, tú no vas a ver. Ajá. O sea, que es que la persona tiene que creer para ver. Tú dices, no, es que yo quiero poner aquí y de hecho pasa muchas veces, ¿no? Que dejan de creer o, perdona, dejan de querer ver y hacen un decreto y piden a los espíritus que ya no quieren volver a verlos más y después con los años dicen que lo quieren recuperar ese don y es casi imposible porque ya es como si se hubiera cerrado esa puerta, ¿no? De hecho, creo que nos ha llegado un email en ese respecto que iremos contestando en breve también. Yo, una cosa que me llama que dice, ¿no? Bernie, que tiene 23 años y que nunca tuvo ninguna experiencia mediúnica que si ella fuera mediún, piensa que ya se hubiera manifestado con anterioridad. Hombre, en teoría sí, yo por experiencia propia te puedo decir que desde que tengo uso de razón, luego cambió en la adolescencia, pero en la niñez, pues a veces no sabía quién era real, quién no, esta persona es de carne y hueso o no, me daba cuenta que había otros niños que no veían lo mismo que veía yo. Me daba cuenta que estos niños del mundo espiritual que me acompañaban tenían como una luz, un halo distinto, pero físicamente yo no notaba la diferencia, ¿no? Luego, como lo intenté ocultar y quitar, pues estuve un tiempo que los veía distinto, pero nunca se me ha ido el don. Mira que lo intenté, mira que intenté dedicarme a otra cosa, pero bueno, y ahora a veces me pasa eso, ¿no? A veces cuando voy a buscar a las personas a la sala de espera, desde lejos, desde cerca no, pero de lejos veo al espíritu y a veces dudo si es una persona de carne y hueso o no, porque el espíritu ya está ahí con ellos, él se está acompañando, ¿no? Luego al acercarme más me doy cuenta que no, que es un espíritu, pero bueno, pues a veces no sabemos esa diferencia, entonces es muy probable, es casi probable que lo hubieras visto de antes, pero también tengo que decir que hay casos que por dogmas o por religión o por educación o por situaciones socioculturales, pues no se han atrevido a desarrollarlo y una vez que se emancipan o encuentran ese momento en su vida, pues lo desarrollan. Yo conozco una mujer que no sé si podría calificarla de medium, porque ella lo que hace es encontrar objetos y encontrar personas desaparecidas, ¿no? Personas que se pierden en el Himalaya o en las montañas o tal, pues los gobiernos la contratan. Y ella era una ama de casa normal, tenía dos hijos, tenía una vida normal, tenía su trabajo y un día a raíz de unas protégues que hizo se le despertó. O sea que eso también tenemos que tener en cuenta. El no haberlo desarrollado en 23 años, Bernie, no es garantía de que tú no seas medium, pero todo lo demás que cuentas, que te da miedo, que no te gustaría, que eso mismo te hace dudar, que es un test de internet, pues eso, bueno, pues sí, eso ya. Pero fíjate que ella dice, dice que esto sí me gustaría, a ver si, dice que desde pequeña tengo episodios en donde me siento que me están mirando. O como si viese una presencia. Yo creo que eso lo, eso yo también lo siento algunas veces. ¿Tú no? Bueno, tú no, tú más. Sí, pero... no presencia per se, sino más bien, pues eso, que a veces no sabía si era real o no, y muchas veces pasa como que lo ves por el rabillo del ojo, ¿no? Y en el momento que le pones la atención se va. Lo que pasa es que yo le noto a Bernie como una connotación de miedo, ¿no? Entonces eso me hace pensar que estas experiencias que ha tenido de sentirse observada y sentirse que hay otra presencia, puede ser como una autosugestión, quizás, ¿no? Ya, sí, sí, entiendo. Como cuando estás muy nerviosa y parece que te estás autoobservando, ¿no? Hay veces en que te estás muy, sí, te entiendo, una sugestión, estás, sobre todo, yo le diría que se fije si estas cosas le suceden en periodos de estrés porque esté más nerviosa, ¿no? Y entonces hay como una especie de autoobservación, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Y que te estás viendo a ti y como de fuera también, ¿no? Y es porque estás muy nerviosa en el momento que empiezas a respirar, respirar hondo y a tranquilizarte, ese tipo de sensaciones se van disipando también, ¿eh? Bueno, en fin, Bernie, esperemos que esto te haya podido ayudar, ¿vale? Mira, y vamos a hacer un tercer caso, una persona que se llama Gaby, de México, quisiera que me saques de la angustiosa duda sobre lo que pasa con nuestras amadas mascotas al morir, también hay posibilidad de volverlos a encontrar, es posible que antes ya nos hayamos encontrado, gracias por tu atención y por compartir lo que eres con el mundo, bendiciones. Yo que soy un forofo de los perros, de los animales, sobre todo perros y caballos, ¿qué te voy a decir? Pues sí, ¿no? Que hay un mundo espiritual para las mascotas también, aunque su evolución es distinta, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué le responderías a esta persona, a Gaby? Pues mira, mira Gaby, yo, verás, te voy a recomendar en primero, en primer lugar te voy a recomendar un libro que se llama Nos vemos en el cielo, sí, de nuestro amigo, de nuestro amigo Miguel Pedrero, sí, que tuve la ocasión de conocerlo en Albacete, en un congreso y además dio una conferencia estupenda acerca de nuestras mascotas, vamos a ver Gaby, mira, lo que yo creo, lo que yo siento y así lo pienso, es que todos los seres, todos los seres del planeta estamos en un camino de evolución en conciencia, vamos adquiriendo conciencia, todo, 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 todo está vivo y todo tiene un nivel de conciencia, dicen, o se dice que nosotros estamos en un nivel de conciencia 3, estamos en la tercera dimensión, ¿no? Pero los animales tienen un nivel de conciencia 2, de la segunda dimensión, su nivel de conciencia es un nivel de conciencia grupal, un nivel de conciencia de clan, vamos a decirlo así, ¿no? Su alma está compartida con el resto, ¿no? Van en manadas, ¿no? Su alma es una manada, la manada es el alma y el espíritu, ¿no? Sí, porque esa individualidad o ese individualismo que nos da y nos da el libre albedrío, pero nos da también el ego, ellos no lo tienen, entonces es como que su evolución va por como, digamos que por manadas, por etnias, por grupos. Exactamente, tienen un espíritu grupal, tienen un alma grupal, por eso, un perro, por ejemplo, que va con un grupo de perros o que está integrado dentro de una familia, cuando es abandonado o se pierde, en cierta manera, de cierto modo, sabe cómo llegar otra vez a la manada, porque el alma está compartida, es un alma grupal, ¿eh? Entonces, y o los ciervos o todos los... la hormiga, la hormiga, ¿no? O sea, tienen un nivel de conciencia grupal. En la evolución de adquirir una conciencia más evolucionada, vamos a decirlo así, porque nuestra evolución está cada vez tener más conciencia. pasamos al 3D, que es el ser humano que tiene una conciencia individual, ¿eh? En esa conciencia individual, lo negativo es que empiezas a verte separado del otro. Cuando el animal tiene esa conciencia grupal y el animal no se ve separado del otro, se ve unido al otro en esa conciencia grupal, ¿eh? Pero nosotros ayudamos a nuestras mascotas a ir evolucionando en conciencia. Cuando tú tienes tu mascota en tu casa, la estás dotando de una conciencia individual y la llamas antes, yo no sé si te habrá cuenta, pero antes a los animales, a los animales, a los perros, pues se le ponía una serie de nombres, le llamaban León, le llamaban Pitu, le llamaban no sé qué, ahora no, ahora le llaman el nombre de personas. Efectivamente, le llaman Lola, Martínez, Yo tuve un Paco, yo tuve un Paco que se fue al cielo, pobrecito. Efectivamente, porque el ser humano está, con la mascota, la está dotando de conciencia individual y el animal que admite libremente también estar con nosotros está renunciando a su manada para lograr una evolución, un nivel de conciencia mayor y un nivel de conciencia para llegar a la conciencia individual. Y fíjate que nuestro trabajo como especie es partir de una individualización para poco a poco, poco a poco, poco a poco, conforme vayamos subiendo nuestro nivel de conciencia y vayamos ampliando la conciencia, pasemos no a una conciencia grupal, sino a una conciencia social en donde de nuevo volvamos a ser otra vez uno. Así que qué importantes son nuestros animales que si hay que van a algún cielo pues claro. Sí, yo me acuerdo fíjate que mi madre viene de un caserío ¿no? Siempre tenía dos o tres vacas para leche y luego uno o dos terneros que era muy divertido que les daba ese biberón y todo pero luego desaparecían y decían ¿dónde está este ternero? Ya mi madre un pelador ¿cómo? Si ahí no entra. Luego ya cuando fui más mayor ya lo entendí entonces mi abuelo siempre les ponía a las vacas los mismos nombres Chata, Catalina y Asturiana ¿por qué? No me digas por qué. Entonces se iba esa vaca venía otra vaca y le decía ¿esta cómo se llama? Y me decía Chata y yo decía pero si Chata era la otra ¿por qué le pones el mismo nombre si esta es distinta? No, que no le importa y yo me peleaba con ellos porque sí le importa y me peleaba muchísimo desde siempre para que luego los tratara bien los perros que no fuera un animal solamente con un fin con un objetivo del campo para que los limpiaran para que se dieran comida adecuada para que no le dieran golpes en fin en eso también fui el raro iba igual se estarán enterando ahora iba a los otros caseríos vecinos del caserío natal de mi madre tenían perros de caza enjaulados yo los liberaba a todos libertad libertad y les abría las puertas pero una cosa que siempre he tenido claro es como el amor tan profundo que te dan los animales en concreto mi locura pasiones con perros tengo una foto rodeado de perros en la que yo seguramente no hablaría aún estoy llorando y siempre me extrañó esa foto y un día mi madre me confesó que yo estaba llorando en esa foto porque a mí me extrañaba que yo estuviera con perros y estuviera llorando y resulta que me confesó que las tenía así abrazados y que para la foto los pusieron en el suelo entonces claro yo me puse a llorar en aquella época sacaba una foto y salía como salieras ya no había más había pocas opciones de fotos pero lo que tenemos que recordar es que los animales nos ayudan a evolucionar también a nivel de alma son grandes protectores del alma nos dan eso amor incondicional protección de pertenencia vamos son lo más generoso son ángeles que están en la tierra y nos ayudan a evolucionar hasta tal punto que hay veces que si te va a venir un cáncer o te va a venir una enfermedad ellos la cogen por ti ellos la cogen para que tú no la tengas ellos se sacrifican por ti imaginaros el labor incondicional tan grande que tienen entonces ¿cómo no van a aparecer desde el cielo? ¿cómo no va a haber manifestaciones de los animales? claro que hay yo en mis consultas no veo tantos animales pero a veces sí que los he visto y una cosa curiosa que me pasa Lola o que he visto yo que en otros países donde hay más cultura o se ha convivido más con perros de compañía y hay una cultura más amorosa y de personalizarlos y tal como puede ser la cultura anglosajona ¿no? los medios ingleses ven más animales también en sus conexiones eso es lo que me llama la atención yo de vez en cuando veo a un perro veo a un gato pero pocas veces ¿no? en Alemania también y mediums que son nativos de estos lugares donde en su cultura ha habido más o llevan más tiempo con esa personalización esa convivencia con animales de compañía también en sus manifestaciones hay más o sea que bueno no sé no sé tendrá que ver algo con la cultura también quizás sí o con la conexión con la que tú la conexión que tú estableces con ese animal ¿no? porque en estas culturas como tú dices hay se establece un vínculo afectivo muy intenso con el animal ¿no? es un animal de compañía y es realmente una compañía para esa persona ¿no? yo aquí que vivo en un sitio donde hay muchísimo extranjero ves como esa persona está todo el día pues con su perro y lo lleva y lo trae y bueno es que aquí se permite la entrada del perro en cualquier establecimiento porque son como un miembro más de la familia un miembro más de la familia no es como antes que estaban los perros pues eran perros guardianes y te guardaban pues la propiedad y ¿me entiendes? y estaban fuera de la casa no estos perros están ahora ya dentro de la casa fíjate como han ido evolucionando las mascotas ¿eh? hombre muchísimo y están ya son parte de nuestro ser ya son familia ya son familia mi perrito ya es mi vida mi familia y también las personas mayores que están solas un canario puede ser su familia ¿no? y la alegría que le da la compañía que le hace aunque parezca tonto pero a otra persona esa persona mayor que solo tiene a ese canario le habla le hace compañía se desahoga con él y cuando mueren lo pasan realmente mal realmente mal sí sí pues fíjate que tú sabes que las personas cuando están en tránsito de pasar al otro lado pues en muchísimas ocasiones comienzan a ver pues a familiares fallecidos o a guías a personas que le van a ayudar que ya están en el otro lado esperándola y que le van a ayudar a hacer un tránsito bueno pues también en ocasiones no es frecuente porque ya te digo que depende del vínculo pero también en ocasiones ven a su mascota o sea que la mascota también está está ahí y y hay casos de personas que la mascota ha fallecido y y en algunas ocasiones la vuelven a ver claro o se manifiestan ¿no? o sea son ya mascotas o animales que están en una en un nivel frecuencial de evolución de conciencia muy elevado porque esto es como todo ¿no? lo mismo que hay personas que están ya en un nivel de conciencia muy elevado y otros que están en otro nivel de conciencia más bajo y todos somos seres humanos en nuestro cada uno en nuestro nivel conciencial y en nuestra evolución pues los animales le pasa lo mismo los animales hay animales hay perros que están en un nivel de conciencia pues menos evolucionado pero hay otros animales que pueden estar tan evolucionados como un ser humano sí o más o más porque son todo amor y puro amor ¿no? y desde luego vamos que yo te diría que sí que se evolucionan que nos ayudan en la evolución que trascienden y que se manifiestan además hay veces que la persona le cuesta morirse o le cuesta hacer la transición o puede no encontrar directamente la luz muchas veces en casos de niños y tal que es la mascota la que les viene a buscar eso un día tenemos que hacer un monográfico especial sobre esto sí exactamente y lo que a Gaby dice que le volviendo a la pregunta de este amigo que dice también hay posibilidad de volverlos a encontrar a encontrar es posible que antes es posible que antes ya nos hayamos encontrado eso no lo sé si ya nos habremos encontrado en otro en otro momento en otra vida ¿no? quiere preguntar pero lo que sí sabemos es por por Michael Newton que ya lo he nombrado en algunas ocasiones como en el otro lado si quieres ir a buscar a tu mascota y es factible hacerlo puedes hay gente que la ha encontrado ¿no? que de repente bueno pues ahí ha podido ver en una de esas múltiples moradas que hay en el más allá poder volver a ver la mascota que ha tenido o el perro que tuvo aunque aunque no aunque no es lo más frecuente también hay que decirlo porque cuando pasamos al otro lado parece que estamos más interesados en desenvolvernos en ese nivel en el que estamos saber lo que tenemos que aprender tener contacto con los guías en fin que tenemos muchísimas tareas por lo visto que hacer pero en ocasiones sí es verdad que las personas se han vuelto a encontrar con la mascota si la han buscado decir bueno yo quiero saber dónde está mi mascota ahí dentro de ese libre albedrío que tenemos se puede tener también el poder de ir a buscarla y encontrarla claro y además que ellos también te van a encontrar si tú pides vendrán yo tengo un caso curioso de una perrita que estoy seguro que es la reencarnación de otra que tuve de niño me di cuenta cuando ya fue creciendo la perra varios gestos que hizo varias miradas esa conexión de los ojos de alma sí me vino esa información hay una película que ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano aquí no no se editó en España en los cines pero sí está creo que en Amazon Prime creo es una película protagonizada por Dennis Quaid en inglés se llama A Dog's Purpose y luego la segunda parte es A Dog's Journey y no me acuerdo cómo se llama en castellano creo que es algo como El Mejor Amigo El Amigo Más Fiel mira esta persona le diría que mire en internet y que mire en Amazon Prime en películas Dennis Quaid creo que se llama A Dog's Life en castellano Tu Mejor Amigo El Mejor Amigo algo así se llama muy 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 interesante bueno muchísimas gracias a todos los que habéis participado gracias a los que habéis enviado ahí vuestros e-mails a faq arroba michelizarralde punto es también podéis mandarnos vuestros audios a 688 736 631 Lola querida la semana que viene nos volvemos a ver muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por tu aportación siempre tan valiosa gracias a vosotros un honor y hasta la semana que viene nos vemos amigos Chau!